¿Qué tal? Efectivamente, bienvenidos a Frente a Frente, la entrevista de los servicios informativos de esta casa, canal digital Huelva, televisión, con la que cada día, después de las noticias, aprovechamos para profundizar en la actualidad informativa unubense o para abordar asuntos de interés para Huelva y su provincia. Hoy vamos a dedicarla a la actualidad política unubense y nacional. Lo vamos a hacer desde la óptica de Izquierda Unida porque también vamos a aprovechar para hablarles de la próxima fiesta de la rebeldía del Partido Comunista en Huelva, que se celebra este sábado, día 13, con la presencia del coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Para hablar de todo ello, se sienta hoy con nosotros, frente a frente, Daniel Hernando, que es el secretario político del PC, del Partido Comunista de Andalucía, en Huelva. Bienvenido, un placer tenerle aquí en CDH. En primer lugar, daros las gracias por haberme invitado y por dejarme desde este espacio poder debatir, poder dialogar contigo y con los espectadores. Bueno, antes que nada, enseguida hablamos de esa fiesta de la rebeldía, que es el argumento principal de esta entrevista, porque es este mismo sábado. Antes que nada, enhorabuena porque la sentencia que le absolvió de la denuncia que le interpuso un policía nacional, por supuesta agresión, durante la huelga general de hace unos años, no recuerdo la fecha, pues ya es firme. Enhorabuena. Pues muchas gracias. La verdad es que podemos respirar un poco más aliviado y podemos esbozar quizá una tímida sonrisa. El problema es que cuando muchos compañeros y compañeras, cuando muchos amigos y amigas, gente que ha compartido lucha o las que simplemente hay cierta afinidad ideológica o simplemente cierta afinidad personal, me han felicitado. Yo una cosa de las que siempre sitúo encima de la mesa es que tenemos que contemplar en primer lugar que esto no es un proceso individual. Pero en muchos casos la empatía nos lleva a felicitar a alguien cuando sale al suelto de este tipo de situaciones, que ha sido embarazosa, que ha sido dolorosa, que ha habido gente que lo ha pasado mal, que inicialmente éramos mucho más compañeros hasta que finalmente por un proceso de decantación el caso terminó solo en mí, pero que inicialmente éramos 13 militantes los que estábamos encauzados, pero esto además no solamente fueran 13 militantes de Huelva los que estuviesen encauzados, sino porque era un proceso general. Me refiero que este proceso no hay que desdibujarlo de lo que realmente fue, estuvo enmarcado en una campaña de represión, de persecución a todas formas de protesta y contestación social. Una represión que abarcó al movimiento obrero y sindical, que abarcó a los movimientos sociales, que abarcó a aquellas organizaciones que desde la izquierda nos oponíamos a las políticas de recortes y privatizaciones, nos oponíamos a las reformas laborales y en definitiva confrontábamos con el IBEX 35 y los poderes que realmente gobiernan en este país. Y fruto de esta política tuvimos leyes como la ley Mordaza, la ley Mordaza o mal llamada ley de seguridad ciudadana, que venía a poner en tela juicio determinados aspectos de nuestra democracia. Porque cuando el derecho a concentración, el derecho a manifestación, el derecho a reivindicación se cuestiona, estamos poniendo en peligro los derechos democráticos, por los cuales nuestros mayores lucharon y costaron mucho conquistarlos. A usted un policía nacional le denunció por presunta agresión durante un piquete informativo en la huelga general y además también la subdelegación del gobierno en Huelva le impuso una sanción económica que al final acabó también en proceso judicial y al final de las dos cosas ha resultado que usted ha suelto. Ni ha tenido que pagar sanción económica ni ha sido condenado por esa supuesta presunta agresión. Vamos a separar las cuestiones. En primer lugar a mí me llega, estamos hablando de finales mediados del 2012, estando yo trabajando en la sede del Partido Comunista y de Izquierda Unida bajo un momento a la cafetería. Y es bueno situar la narración de estos hechos porque da un perfil de las características con las cuales se afrontó todo. Yo me encuentro en ese momento en la cafetería, había bajado a comprar un té y en ese momento María Ángeles, la administrativa de la sede de Izquierda Unida, me llama visiblemente alterada porque se han presentado tres policías uniformados en la sede del partido para entregar la notificación de la sanción. Esto ya era un procedimiento en sí mismo irregular. Es decir, el que la Policía Nacional se desplazase a los domicilios o lugares de trabajo de los afectados para notificarle la sanción no es algo muy regular. De hecho, normalmente este tipo de notificaciones o las entregan a un funcionario o se entregan a través de correo. La personación de la Policía Nacional para este tipo de asuntos en sí mismo no tenía otro carácter que el intimidatorio, pero un carácter de generar un miedo a la protesta social, que además debemos recordar que aunque yo o quizás mi persona encarné una de las sanciones más altas del país, aunque ha habido compañeros y compañeras que han dado con una sentencia y obviamente la han llevado a la prisión, como es el caso de Carlos, de Alphonse, que todavía permanece en prisión, como Carlos y Carmen en Granada, que aunque finalmente fueron asueltos, ingresaron efectivamente en prisión. El principal problema de este tipo de represión no es estos casos, quizás más notorios, quizás más llamativos y quizás aparte con unas consecuencias personales muy graves, porque esa sanción era como meterme en un piso. Hay amigos míos y amigas mías que se embarcaron en el determinado momento de su edad en la adquisición de un piso y yo tenía una sanción que valía como un piso. Pero el problema fundamental cuando hablamos de esto es la represión de baja intensidad. ¿Qué es la represión de baja intensidad? Esas multas de 300, 200, 600 euros que de manera sistemática durante determinado periodo y a día de hoy se siguen sancionando, se siguen multando a manifestantes activistas. Una represión que en una situación de crisis económica está diseñada de manera que esa persona abandone toda forma de protesta y movilización. Porque claro, ese joven manifestante que acude por primera vez es una manifestación y cuando vuelve a su casa llega una multa de 600 euros, su propio entorno familiar se ocupa de que esa persona no proteste. Y cuando estamos permitiendo que este tipo de políticas abran paso, lo que estamos es cercionando es la democracia. Porque la democracia no consiste en que cada cuatro años echarnos apretas a las urnas, sino que también existen unos amplios causas de participación. Es una exigencia de que haya una democracia social, pero también una democracia laboral. Pero la democracia no se puede parar en la puerta de los tajos ni termina en la puerta de los colegios electorales. Bueno, lo que está claro es que usted, Daniel Hernando, al margen de esta situación general en la que usted engloba esa política del gobierno, de sanciones, pues usted ha sido suelto de los dos asuntos por los que estaba afectado en esta situación. Al margen de este asunto, hemos comentado que este sábado, día 13, se celebra la cuarta fiesta de la rebeldía del Partido Comunista de España en Huelva, con la presencia además del coordinador general de Esquiela Unida en España, el máximo representante nacional de Esquiela Unida, que es Alberto Garzón. Bueno, ¿qué supone para vosotros, primero, tener aquí a Alberto Garzón en vuestra fiesta de la rebeldía? Y segundo, ¿qué es eso? ¿Cuáles son los objetivos de la fiesta de la rebeldía y qué significa? Nosotros siempre es un orgullo poder contar con Alberto en nuestras fiestas. De esta manera, la presencia de Alberto Garzón en las fiestas de la rebeldía ha sido una constante. De las cuatro ediciones de la fiesta, salvo en la segunda, que coincidió con las elecciones europeas, en el resto de las ediciones hemos contado siempre con la presencia de Alberto. Alberto es una persona que ha visitado, es un dirigente político que desde su militancia, la juventud bonita, pasando por el Partido Comunista, ha visitado recurrentemente vuelva. Bien es cierto que la abundancia de su visita era en una etapa en la cual todavía no era cargo público, por lo cual era mucho menos notorio, pero yo recuerdo cómo las charlas de economía política que hacíamos tanto aquí como en Yuyos la realizaba Alberto. Por tanto, la presencia de Alberto viene a reforzar y ayudar a la consolidación de lo que ya consideramos que es un espacio, o quizá el principal espacio de encuentro de la izquierda, que es la fiesta de la rebeldía. Que es un espacio que nace, podríamos decir, del espíritu de la esencia de lo que constituían en los 70 y en los 80 las fiestas del PC en Madrid. Nosotros, desde el Comité Provincial del partido, hacíamos el análisis que era necesario un espacio físico de encuentro de la izquierda. Un espacio donde el ocio, el compromiso político, el arte, la cultura se diese en la mano. Un espacio con el que todas aquellas personas con las que compartimos lucha, o simplemente hay una afinidad ideológica, o simplemente quieren acercarse a las posiciones políticas de la izquierda revolucionaria, dispongan de un espacio más amable en el que poder discutir, en el que poder debatir y en el que poder enterarse de cuáles son las políticas de que la izquierda estamos planteando. Ese es el espíritu que de una manera u otra proyecta la fiesta de la rebeldía y desde que el Comité Provincial del partido analizó que era necesario articular un espacio de esas características y que como uno de los destacamentos más organizados y con presencia social de la provincia, como era el Partido Comunista, correspondía a nosotros la labor histórica de poner en marcha un espacio de estas características. He de destacar, hablando de las fiestas, que además este año contamos con importantes novedades. Una de ellas es el establecimiento de una brigada feminista en el marco de la fiesta. ¿Qué es una brigada feminista? Es el primer caso en Huelva que se organiza una brigada de estas características, pero es un destacamento de compañeros que van a venir a garantizar que la fiesta de la rebeldía sea un espacio libre de violencia machista. Consideramos que ningún espacio, ni los laborales, ni los de ocio, ni evidentemente los políticos ni sindicales, pueden ser espacios en los que haya ningún tipo de cobertura a la violencia machista en ninguna de sus formas. Y estas compañeras son un punto de referencia en el caso de que cualquier mujer se sienta agredida, poder dirigirse a ella y no encontrarse en una situación de defensión como por desgracia sucede muchas veces en las zonas de ocio. Por otro lado, aparte también incorporamos una ludoteca, que abrirá sus puertas a las once de la mañana y terminará a las ocho de la tarde, que permitirá que las familias trabajadoras que no tengan con quién dejar a sus hijos o que simplemente deseen disfrutar de las fiestas con sus hijos, puedan hacerlo en plenitud y no se vean limitados. Son, por tanto, una serie de medidas destinadas a hacer una fiesta para todo el mundo. No solamente una fiesta para los hombres, sino también una fiesta para las mujeres. O sea, que todos los nubenses que se consideren de izquierdas, afines a la ideología política del Partido Comunista en Huelva, pues tienen una cita este sábado, día 13. ¿Dónde y a partir de qué hora? La fiesta abre sus puertas a las doce de la mañana del sábado 13 de mayo en el Parque de Zafra. Contamos además con un programa cultural, contamos con una barra en la cual se servirá comida. Además, al mediodía hacemos un tradicional arroz, que nos sale muy bien, por lo cual invito a todo el mundo a que participe. Además, el programa cultural y político incorpora una serie de charlas y mesas redondas. A las doce de la mañana y la primera actividad político-cultural que tenemos es una mesa redonda sobre el centenario de la Revolución Soviética. Precisamente este año se cumplen 100 años de la Revolución Socialista de octubre y es un momento que los comunistas queremos aprovechar para reflexionar acerca de la vigencia de la Revolución y para sacar enseñanzas para la lucha presente. No como un elemento de nostalgia y que ese es un debate público en el que vendrán historiadores, en el que participarán compañeros que están ahora mismo trabajando en la edición de distintos materiales que se están difundiendo, que se están publicando y tendremos una mesa redonda en torno a la vigencia de la Revolución Socialista de octubre y cómo aplicar esta en el siglo XXI. Luego, al mediodía, hay unas actuaciones con cantautores, en el cual participan Warburg y Rocío Gálamo, dos cantautores, para continuar más tarde con una mesa redonda que se llama Huelva por la Unidad Popular. En esta mesa redonda participa el coordinador andaluz de izquierda unida, Antonio Meillo, y es un encuentro con colectivos en el que hay distintos colectivos, las Kellys, Marea Verde, Casa por Casa, colectivos y sectores en lucha, algunos casos incluso de represión, como el compañero Damián Darcía, también participará ahí, en el que contrarán sus distintas experiencias de lucha. Y la necesidad, que es el objeto de este debate, de cómo trenzar, cómo unir las distintas luchas para construir una alternativa de país. Finalmente avanzamos ya hasta el Mítico Central, que es donde participará Alberto Garzón, junto con la juventud un comunista, en la persona de Rubén Gómez, y yo mismo. Y ese será el... ¿Qué será? ¿A qué hora el mítin? El mítin es a las nueve de la noche. Y acto seguido ya continuarán los conciertos hasta que nos dejen. Bueno, pues... Bueno, la señal... Perdón, la señal es el grupo musical que pone el broche, que pone fin a la cuarta fiesta de la rebeldía. Bueno, pues todos los nubenses que se consideren de izquierda tienen una cita este sábado, día 13, desde las 12 del mediodía hasta la noche, con un espacio de debate, de mesas redondas y también de ocio y música. Bueno, al margen de la fiesta de la rebeldía, vamos a abordar, si le parece, vamos a analizar la situación o la actualidad política unubense nacional que hoy en día está marcada por los presupuestos del Estado de 2017, para su partido, para Izquierda Unida, la que también representa, ¿qué le parecen estas cuentas estatales del gobierno? Nosotros somos profundamente críticos. Somos profundamente críticos en estos presupuestos generales del Estado porque se viene a constatar uno de los elementos que nosotros hemos denunciado sistemáticamente. Voy a centrarme simplemente en dos. Uno, que cuando hacemos la media de inversión por habitante, nos volvemos a encontrar con una media que no tiene relación... Es decir, si tratásemos a Huelva como una entidad autónoma y midiésemos la inversión por habitante y la comparásemos con los países de nuestro entorno, no nos darían unas promedias situadas en ningún país de la UEM. Es decir, las infraestructuras en Huelva siguen siendo una asignatura pendiente. Pero, y esto no es fruto de la casualidad. En las últimas campañas electorales nos tocó desde la candidatura en la que se incorporaba y participaba tanto el Partido Comunista como Estados Unidos y los Podemos, defender un modelo de infraestructura diferente al que se planteaba. Sin embargo, se nos volvía a situar la necesidad del AVE como elemento central para atraer la modernidad a Huelva y que además era algo que ya se estaba realizando. Otra vez más, me refiero, nos encontramos con que evidentemente esas obras del AVE nos inician, la asignación presupuestaria es irrisoria y finalmente posiblemente afrontemos unos nuevos comicios electorales en el que volveremos a enfrentarnos a esta especie de ceremonia del ridículo en el cual se nos volverá a plantear que la construcción del AVE ya es inminente y posiblemente se haya avanzado poco. Y sin embargo, esos avances que se han dado irán en una dirección que para nada se parecen a las necesidades reales de infraestructuras de la provincia de Huelva. Nos encontramos en una provincia profundamente desarticulada. Hay aparte elementos propios, como es la propia excentricidad de la provincia, que es que la capital se encuentra en un extremo que dificulta todo esto, pero es que además nos encontramos con que hay comarcas, como puede ser la comarca de Landévalo, me refiero, que se encuentran ampliamente desconectadas del conjunto de la provincia, donde asistir a determinados tipos de cuidados médicos o asistir a hacer alguna gestión a la capital o que alguien quiera estudiar en la universidad se torna algo casi imposible, además con los umbrales de renta y la situación de la clase trabajadora en esas comarcas. Entonces nos encontramos con que estas necesarias infraestructuras no son las que se está debatiendo el desarrollar, no son las que aparecen en los presupuestos generales del Estado. Se hacen pocas inversiones y las que se hacen van encaminadas en una dirección diferente a generar un tejido productivo real y atender la necesidad de la mayoría social trabajadora. O sea, ni de acuerdo con la cantidad que se destina a Huelva, que de hecho es muy inferior a la media de inversión per cápita que se destina al conjunto del Estado, ni de acuerdo con aquello a lo que se destina el dinero. Hay una percepción, y es cierta, de Huelva como un territorio periférico y maltratado. Y eso no es una percepción provinciana, es decir, cuando uno se va a los presupuestos generales del Estado, a los planes de inversiones, que al final de la retórica hay que pasar a los hechos, ¿no? Me refiero, cuando uno anuncia una serie de políticas, si esas políticas luego no tienen una plasmación material, una plasmación económica, se queda en medaver borrea o en poesía. Otro asunto muy breve, que nos queda poco tiempo. Otro asunto que marca la actualidad política en Huelva es el de las alegaciones al proyecto de Fertiberia para la restauración de las balsas de Fofotesos. Precisamente este mismo jueves han sido presentadas las alegaciones que presenta su organización, a la que representa, Izquierda Unida, y por la que usted fue, en Unidos Podemos, miembro de la candidatura al Congreso de los Diputados en las últimas elecciones. Y son alegaciones al proyecto de Fertiberia porque su organización considera que no está de acuerdo con estos proyectos de Fertiberia. ¿Por qué? Claro. Cuando hablamos del proyecto que planteó Fertiberia, debemos tener en cuenta que hubo una amplia contestación social. Me refiero, en el momento que se presentó inicialmente este proyecto, que sustancialmente no ha sido modificado, nos hemos encontrado con que ha habido una amplia contestación social. De hecho, hubo una numerosísima movilización que sucedió un mes más tarde de que se anunciara el carácter del proyecto y de cuya fuerza, de cuya contestación, de cuya respuesta emanan ahora estas alegaciones, que no son más que la expresión técnica de unos reparos políticos. Unos reparos políticos al modelo de restauración de las balsas de Fofotesos que está planteando la empresa, que para nada va dirigido a solventar el grado de problema, el grado de perjuicio para la población que supone la balsa de fofoyeso, sino que va dirigido a dar capetazo a un asunto con la solución menos gravosa para la empresa. Consideramos, además, que debería ser la administración la que fijase el tipo de reparación que necesita la balsa de fofoyeso y lo que tiene que hacer Fertiberia es poner el dinero. Poner el dinero porque, además, en el pliego de condiciones que desde el franquismo han ido sucediendo, las distintas empresas que han ido gestionando eso, se exigía que tenían que ir restaurando. Lo que nos encontramos es ante un incumplimiento sostenido a lo largo de décadas en el que las distintas administraciones han mirado hacia otro lado. Bueno, pues está en la posición de Izquierda Unida sobre el proyecto de Fertiberia. Estaremos atentos a cómo se resuelven, finalmente, estas alegaciones. De todas maneras, anuncio que más colectivos sociales con los que estamos en contacto van a presentar alegaciones. Las alegaciones no van a ser presentadas exclusivamente a través de las organizaciones que conforman los Unidos Podemos, sino que un abanico amplio de colectivos sociales van a presentar alegaciones. Bueno, pues estaremos también atentos a esas alegaciones para las que hay de plazo de presentación hasta el 24 de mayo. Por último, Daniel Hernando, un asunto muy breve, que nos queda muy poco tiempo, tenemos que terminar. La concentración que hay convocada por el Frente Cívico para este próximo lunes contra la corrupción. Su partido la apoya. ¿Qué le parece esta concentración? Y por último, que le parece muy breve, la propuesta de Podemos de moción de censura contra el presidente del gobierno. Bien, en dos elementos. La situación de corrupción que atraviesa este país, en el que no solamente nos encontramos con que el partido en el gobierno es un partido que se ha organizado para la corrupción, en el sentido de que en varios autos, en varios de los informes que las distintas fiscalías y los juristas ocupados de la investigación han planteado, incluso la Policía Nacional se sitúa de que el término de organización constituía para el delito. Me refiero que es que básicamente no eran una serie de hechos aislados, sino que orgánicamente el Partido Popular trataba estas cuestiones. Me refiero que cuando eran sus reuniones, en el punto del orden del día, se hablaba de las mociones que había que presentar y se hablaba de cómo se desviaban fondos para la financiación ilegal del partido. Además, de esto, tenemos que situar un hecho todavía más grave, que no es que el partido que gobierna el Estado esté carcomido por la corrupción, sino que conspira para que aquellos resortes democráticos, aquellos resortes de las instituciones que tienen que perseguir la corrupción, se dediquen a lo contrario. O sea, el papel de la Fiscalía Anticorrupción es notorio. Es decir, una Fiscalía que se ha dedicado a conspirar para que los corruptos no fueran a parar delante de los tribunales. Eso nos lleva a que el próximo día 15, distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales, apoyamos una movilización que tiene que ser el inicio de una demostración de fuerza que plantea que este país no está dispuesto a este uso de las instituciones, no está dispuesto a tolerar esta corrupción, porque detrás de esta corrupción se esconde el enriquecimiento ilícito de determinados dirigentes, pero sobre todo se esconde el expolio de las arcas públicas mientras los y las trabajadores tienen que sufrir en sus carnes recortes, privatizaciones, mientras cientos de miles de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros amigos y amigas han tenido que huir de este país para poder comer. Mientras tanto, nos encontrábamos con que no solo se legislaba a favor de los más ricos, de los más poderosos, en detrimento de la mayoría social, sino que además se estaba literalmente desfalcando los fondos públicos, que tendrían que haberse dirigido a generar un tejido productivo, que tendrían que haberse dirigido a amortiguar las consecuencias de la crisis sobre la mayoría social. ¿Esta concentración es solamente en Madrid o en cada provincia? Sí, todo el Estado. ¿La concentración del día 15? ¿No es solamente en Madrid o en cada provincia? No, no, no. La concentración del día 15, que evidentemente, como una organización que respaldamos la moción de censura y que aparte planteamos que esta moción de censura no tenía que tener solamente un aspecto parlamentario, sino social, y que tenía que aunar a la inmensa mayoría de la población, consideramos que el paso, que la convocatoria que ha presentado el Frente Cívico, no solamente es oportuna, sino que además hay que respaldarla. Esta movilización va a tener lugar en todas y cada una de las capitales de provincia del Estado. No es algo circuncrito exclusivamente a Madrid. Además, porque al ser un lunes no tendría sentido convocar una convocatoria, o sea, poner en marcha una movilización que impediría a la mayoría de la población asistir. El día 15 nos vamos a ver en la puerta de la subdelegación del gobierno para dejar claro que los hombres y las mujeres de Huelva no vamos a seguir tolerando la corrupción, no vamos a seguir tolerando que las instituciones del Estado conspiren contra la democracia. Bueno, pues ya hay dos convocatorias a las que los onubenses pueden asistir, que se han desgranado aquí en esta entrevista. La del sábado, fiesta de la rebeldía del Partido Comunista en Huelva, y el lunes la concentración convocada por el Frente Cívico a las puertas de la subdelegación del gobierno. Pues con este anuncio despedimos esta entrevista, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer tenerle aquí en CDH. Muchas gracias por haberle dado a conocer a los onubenses cuáles son los planteamientos de su partido sobre asuntos que marcan la actualidad onubense. Gracias a vosotros. Gracias a Daniel Hernando, secretario político del Partido Comunista de España en Huelva. Ha sido nuestro invitado de hoy en Frente a Frente. Nosotros nos marchamos, mañana regresamos con otro invitado o invitada para seguir hablando de otros asuntos de interés para Huelva y su provincia. ¡Gracias!